Y este es el estilo y el sabor Y llegamos con el imparable Morales, Dayan Brooklyn y la organización La Nueva Era En Connecticut, Johnny Martínez y la Nueva Era ¡Húndale sabor! La Nueva Era El famoso Danny en Brooklyn Nueva York y la organización Nueva Era ¡Húndale! ¡Húndale! Y si quieres cumbia ¿Cómo goza el DJ Callejero allá en Chicago? ¡Húndale! 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 En New Jersey, Lady Sony y la Nueva Era ¡Húndale! 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 Gracias por ver el video